¿Quién era yo? De mí tú te enamoraste Sabiendo que era yo De mí tú te enamoraste Yo ronco el cielo Tú solo te equivocaste Sabiendo que era yo No sé si es que te amaste Ahora vas a asustar Con la sombra de tu cuerpo Estaba muy arrepentida Estaba de aprender tu tiempo De mí quisiste alejar Es con mi ser bajo adentro Te alejas de ella de mí Porque estás comprometida Y el que se me da la izquierda Y el que se da el olvido Ponle tras tu sol al tiempo Tu amor le brinda un suspiro Sabiendo que era yo De mí tú te enamoraste Yo ronco de ti el error Tú solo te equivocaste Sabiendo que era yo De mí tú te enamoraste Ahí quedan los temas Por eso le quitamos a la izquierda